A fines del 1800, un señor de apellido Huell, muy millonario, dueño de fábricas de cemento y otros negocios, que había recorrido todo el mundo y había visto condominios en Inglaterra y otros países, se le ocurrió que en este lugar podía construir un condominio parque y vender parcelas para que la gente viviese. Entonces, se encargó a Anthony Gaudí para que le ayudara en su proyecto como arquitecto y construyera toda la infraestructura. Pero lo restrictivo de las condiciones de la compra y la falta de acceso de locomoción hacia este lugar hizo que el proyecto fracasara. Y solo quedó el parque, que luego compró el municipio de Barcelona y en 1926 lo convirtió en un parque público. La casa donde vivía Gaudí desde 1904 hasta 1914, una casa a la entrada del parque, se convirtió en un museo Gaudí. Y esa casa que vino al fondo, esa rosada, que era la casa del señor Gero, se convirtió en una escuela pública. Y esta obra funciona. Esto es el parque Puebla. Desde aquí, desde esta preciosa urbanización, ubicado en el segundo piso, que es la casa del guardia, también construida por Anthony Gaudí. Ha sido una vez más. De verdad, de gusto, para vuestra televisión. Vale. Chao.